Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseifer y Andoco. Hola, Nibaby. Vamos a reaccionar a Quiero charlar con la muerte de Julio Chaydez. Listo, Johan, te tengo. ¿Con qué le pago a la vida por todo lo que me ha dado? Las mujeres y el dinero ahorita no me han faltado. Cuando voy para la hacienda, la banda me anda tocando. Me gusta mucho lo bueno, que es un don que Dios me ha dado. De las mujeres bonitas, yo he sido su enamorado. Y lo que vale la pena. Siempre lo tengo a mi lado. Pero está buena, me gusta. Bueno, es un correo clásico. Claro. Cuando voy a los palenques, siempre le apuesto un buen gallo. A los palenques de gallo seguro. También me rifo el dinero a las patas de un caballo para pasear mi güerita. Para la güerita, eh, tú sabes. Tengo mi troca del año. ¡Ah, chumare! Julio Chaydez. Julio Chaydez, hemos reaccionado. Él es muy bueno también, ganado, ¿verdad? Le mete, le mete. Es un voz clásica. Los que conocen mi vida dirán que tengo riqueza. Más no saben que el dinero lo reparto a la pobreza en el vino y las mujeres. Oye, pero está bien cantado, bien grabado, bien interpretado. Sí, bonito. No gasto si algo me resta. No sé por qué dice quiero charlar con la muerte si no dice nada acerca de su toño. Sí. Cállate, eso fue un caída. Antes que venga conmigo. Solo eso fue. Y decirle que por cuánto me deja otro tiempo vivo. Por si allá en el otro mundo. No haiga mujeres ni vino. No. Estuvo buen socorrido y quiero charlar con la muerte. Julio Chaydez. Yo pensé que iba a ser más bélico, pero no. Pero fue chévere, fue bonito. O sea, a la racope. A la racope. Así que nada, gente, seguimos en vivo.